Número 154 del compendio del Catecismo. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. Bueno, habíamos hablado de que Dios quiso configurar un pueblo de Dios y ahora dice, este pueblo de Dios que tiene que tener en nosotros ese arraigo, que sea un arraigo superior, que la pertenencia a etnias, ascripciones políticas, culturales. Este pueblo de Dios, ¿qué características tiene? Que le diferencian de otras agrupaciones sociales, que también valoramos, pero que matizamos, que no deben de tener en nosotros ese peso que sea superior al de la pertenencia al pueblo de Dios. ¿Por qué es la pertenencia principal, la del pueblo de Dios, con respecto a las demás? Primero, porque tiene por origen a Dios, a Dios Padre. Dios no pertenece a ningún pueblo en concreto, pero Él, pero todos los pueblos son hijos del mismo Dios Padre, ¿no? Y Él ha querido tener un pueblo que sea fuente, modelo de esperanza, referencia de esperanza para el conjunto de los pueblos. Dios no es de nadie, sino que nosotros, todos nosotros somos de Dios, que es una distinción muy importante, ¿eh? Dios no es de ningún pueblo en concreto. En todo caso, es Dios el que ha querido tener un pueblo en el que empan todos. Por lo tanto, este pueblo de Dios tiene por origen a Dios Padre. Segundo, tiene por cabeza a Jesucristo, que es el ungido por el Espíritu Santo. Y esa unción, ¿sabéis qué? Esa unción con el aceite en que se unge a la cabeza baja por todo el cuerpo, empapa todo el cuerpo, empapa al conjunto del cuerpo de Jesucristo, cuya cabeza es Él. Él es la cabeza. Nosotros estamos, por lo tanto, empapados por el mismo don de la unción del Espíritu Santo. Por origen tiene a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo. Por condición, la condición de este pueblo es la de la dignidad de ser hijos de Dios, de tener la libertad de los hijos de Dios. Esa es nuestra mayor dignidad, tener la libertad de los hijos de Dios. No existe mayor dignidad, la de ser hijo de Dios, que eso sí que te hace verdaderamente libre. La condición de ser hijo de Dios es la que funda nuestra dignidad y fundamenta nuestra libertad. En cuarto lugar, por ley, este pueblo tiene por ley el mandamiento del amor. Amamos unos a otros como yo os he amado. Y eso lo impregna y lo integra todo. Ahí está San Agustín, que dijo esa expresión de ama y haz lo que quieras. Es que si verdaderamente el amor es el motor de nuestra vida, el resto de la ley casi está ya dicha en ese mandamiento del amor, está integrada. Por ley, este pueblo tiene el mandamiento del amor. En quinto lugar, por misión. ¿Cuál es la misión de este pueblo de Dios? Ser sal de la tierra y luz del mundo. No se puede encender una luz, un candil y ponerlo debajo de la cama. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal hará en este mundo? Necesita sal y necesita luz. Y la iglesia está llamada a ser como un germen, un germen que lo transforma todo. Es el pueblo de Dios que transforma el resto de los pueblos a modo de levadura, porque está presente en todo el resto de los pueblos y los va transformando todos. Y por destino, por misión, tiene ser sal y luz. Y por destino, por destino es alcanzar el reino de Dios. Que este pueblo de Dios alcance el reino de Dios, iniciado ya en la tierra. Es verdad que aquí avanzamos en medio de contradicciones. A veces parece que adelantamos, a veces parece que retrasamos, pero llegará el día que en la parusía ese pueblo de Dios alcanzará la plenitud del reino y entonces Dios lo será todo en todos. Y queda por decir que cuál es la puerta, porque hemos hablado de que este pueblo tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la de la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento del amor, por misión ser sal y luz, por destino el reino de Dios. Y nos queda decir una cosa, cuál es la puerta, cuál es la puerta de este pueblo, pues la puerta es la fe en Jesucristo y el bautismo, que nos permiten nacer de lo alto, que nos permiten nacer del agua y del espíritu y que nos permiten introducirnos en esa nueva condición, en esa gran novedad de formar parte de esa familia de Dios.